Tenemos dos tipos de lentes de contacto, lentes convencionales y lentes descartables. La diferencia entre una y otra es que la descartable es como si vos te fueras a comprar una remera o una tienda de ropa. Podés elegir entre el traje S, el M o el L. En cambio, las lentes convencionales es como si te hicieras un traje a medida. Tenemos que tomar medidas específicas para pedir al laboratorio que la talle exactamente para que calcen en tu ojo correctamente. Te esperamos en Avenida Sabatini 2612, Local 4, en los horarios de 10 a 13 y de 17 a 30 a 19.30 por la tarde, los días sábados de 10 a 12.30.